Gracias, Lorenzo y Julio. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización, el esfuerzo titánico, que ha tenido que soportar para poder llevar a cabo este congreso, y también a todos los patrocinadores relacionados con la mesa de aplicación alubricada en particular, que es Prosmedica y Kilmedic. También me gustaría agradecer a los dos ponentes la aceptación de la participación activa en este congreso. Por una parte, hablará el doctor Josep Navarro, compañero del Hospital General Universitario de Castellón, que nos hablará acerca del manejo perioperatorio de los pacientes con filiación auricular y qué resultados podemos esperar en pacientes con filiación auricular. En segundo lugar, hablará la doctora Lourdes Bondanza, compañera del Hospital Clínico Universitario de Valencia, que nos intentará comentar todos aquellos aspectos relacionados con la ablación preco de filiación auricular, que actualmente existen una serie de ensayos clínicos, más allá de las guías clínicas publicadas en 2020, que intentará convencernos, y yo estoy seguro que lo va a conseguir, acerca de este aspecto. También me gustaría comentarle a la audiencia que tenemos activo el chat virtual, de forma que pueden enviar sus preguntas, que nosotros posteriormente valoraremos y formularemos a los ponentes. Y ya sin más dilación, doy paso al doctor Josep Navarro. Buenas tardes. Agradecer a la organización la invitación para participar en esta mesa de electrofisiología. La charla va a constar de dos pequeñas partes, una en la que vamos a hablar un poco de los resultados de la filiación auricular paroxística, y otra en la que vamos a hablar del manejo perioperatorio. Mirad, lo primero que hay que plantearse es qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de resultados en filiación auricular paroxística. A mí me gusta mucho esta figura que se ha traído de un metaanálisis en que lo primero que nos ponen es el modo en que monitorizamos la filiación auricular. Porque hoy en día nos encontramos en un momento en que hay un montón de nuevos TICs y nuevas tecnologías que nos permiten monitorizar de forma continuada la filiación auricular. Y lo que antes eran recibidas únicamente clínicas, ahora son subclínicas, y hay distintas maneras de medirlas. Y al mismo tiempo, tenemos que conocer que hay distintos brazos, en muchas ocasiones vamos a contar estudios con dos brazos distintos, y que lo que tendremos que hacer es comparar uno junto con otro. Es decir, que muchas veces para conocer el método de la recibida de la filiación auricular tendremos que comparar ambos brazos y hablar de reducciones de riesgo relativo. Pero es que además, en las últimas guías, el concepto de filiación auricular paroxística se ha ido ampliando. Y mientras antes era una filiación auricular que cardiovertía de forma espontánea, en las últimas guías se han ido introduciendo la posibilidad de que cardioverta de forma espontánea o indicida en un periodo breve de tiempo. Mirad, esta es probablemente la diapositiva que más me ha costado de toda la presentación y es un poco la representación de un gran número de estudios de filiación auricular paroxística. Lo primero que quiero ver es la población a las que se refieren. Pues bueno, tenéis que ver que al principio casi todos los estudios se planteaban en pacientes que tenían fibrilación auricular paroxística y que al menos habían sido tratados con un fármaco, pero que generalmente lo habían tratado con más de uno. Poco a poco fueron evolucionando y empezaron a aparecer muchos estudios en que solo se trataba con un fármaco o en los que, que son la mayoría de los que nos va a comentar luego Lourdes, en los que no se ha puesto ningún tipo de tratamiento antiarrítmico. Igualmente la técnica, inicialmente eran todos con radiofrecuencia y luego se ha ido poco a poco incorporando la crioblación e incluso alguna otra técnica. Finalmente, yo creo que de los más importantes, ¿cómo midimos la respuesta a la fibrilación auricular? Hay un montón de estudios, algunos lo miden con holteres, unos de 48, otros de 72, otros más, otros menos. Muchos de ellos lo hacen con telemonitorización y veréis que los que lo hacen con telemonitorización diagnostican mucho más recibidas de fibrilación auricular. Y esto nos va a hacer cambiar incluso hasta llegar a un último estudio que lo hace con un reveal. Y con un reveal, es decir, con una monitorización los 365 días del año. Y a grandes modos, a grandes rasgos, estos son los resultados que vamos a tener de la fibrilación auricular paroxística. Es decir, aquí tenemos una serie de columnas y vemos que en la primera tendremos el brazo de la ablación y en la segunda tendremos el brazo de los fármacos o de los fármacos antiarrítmicos o del tratamiento conservador. Vemos que aunque varía mucho, es decir, aunque hay una gran horquilla, vemos que el brazo de ablación se mueve en una supervivencia de libre fibrilación auricular entre un 60 y un 90%, mientras que los fármacos se mueven entre el mejor de ellos, entre un 40 y un 60%, pero que bajan incluso en muchas ocasiones hasta el 7 o el 5%. Es decir, vemos que de alguna manera la fibrilación auricular paroxística, la ablación ya sea con radiofrecuencia o con crioblación, es el método más efectivo para su tratamiento. Y aquí tenemos lo que os observaba, las reducciones de riesgos relativos. Son reducciones muy importantes. Los brazos de ablación suelen mostrarnos reducciones muy importantes. Esta no la voy a comentar mucho, solo deciros que os la va a explicar de forma mucho más detenida, pero solo apuntar el mensaje que nos va a mandar después Lourdes, y es que el abordaje cuanto más peco de la fibrilación auricular tiene muchos mejores resultados. Sin embargo, a pesar de todos estos resultados, no podemos obviar otros como fueron los de este ensayo. Este es el ensayo Cabana. El ensayo Cabana fue un ensayo que levantó bastante polvaredo en su día. Era un ensayo en el cual se intentaba de alguna manera coger una serie de endpoints que eran de cardiovasculares y relativamente duros, y se intentó reducir mediante la ablación de la fibrilación auricular. Hay que decir que no es una población puramente paroxística. Estamos hablando aproximadamente en torno al 40% de pacientes con una fibrilación auricular paroxística, pero que el problema que tenía es que se intentaba demostrar la disminución de la muerte, ictus, sangrado o paro cardíaco. El ensayo no consiguió la significación estadística, aunque sí una tendencia importante, y en algunos de ellos sí consiguió la significación estadística, como era la mortalidad asociada a la hospitalización cardiovascular. Pero no consiguiendo reducir la mortalidad por todas las causas, eso parece que cayó como un pequeño jarro de agua fría sobre la ablación de fibrilación auricular. Sin embargo, hay múltiples metanálisis, algunos de ellos que también incluyen al Cabana, que muestran como hay una tendencia que se repite de forma significativa a tener una tendencia a disminuir la mortalidad. Es verdad que son ensayos no solo en fibrilación auricular paroxística, incluyen también pacientes con persistentes. Incluso hay una tendencia a disminuir el ictus y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. No en todos los ensayos sale, no se replican todos ellos, pero hay una cierta tendencia a este resultado. De todas las diapositivas sobre resultados, yo diría que esta es la más importante o la que más ayuda a entender cuál es el resultado de la fibrilación auricular. Estos son los datos extraídos del ensayo CAPTAF. El ensayo CAPTAF tenía una parte muy interesante y es que analizaba la calidad de vida de los enfermos. Aunque son un montón de escalas un poquito complejas que están aquí, lo importante es que sepáis que la gran mayoría de estos pacientes eran pacientes con fibrilación auricular paroxística. Y que es uno de los ensayos en que al comparar ambos brazos y al comparar la supersidencia de fibrilación auricular, menos diferencias había entre el brazo de ablación y el brazo de los antiarrítmicos. Es decir, un ensayo con muy pocas diferencias, como veis en las cupas de Kaplan-Meier que están situadas aquí abajo. Sin embargo, cuando se pasaban unos test de calidad de vida al principio y al final de los periodos de seguimiento, se observaba una gran mejoría en el brazo de ablación que no aparecía en los fármacos antiarrítmicos. ¿Y por qué se debía a eso? Pues se debía básicamente a esta gráfica que es la que yo comento que probablemente es la más importante. Es decir, aunque haya muchos pacientes que recibían en ambos brazos, las recibidas en ambos brazos no eran para nada iguales. Estos pacientes estaban monitorizados con un dispositivo implantable y eso nos permitía calcular la carga de fibrilación auricular. De forma que veíamos que en el brazo de ablación, que es este azulito, la carga de fibrilación auricular a los 3, a los 6, a los 9, a los 12 meses era muy, muy, muy bajita. Sin embargo, la carga de fibrilación auricular en esos pacientes que también recibaban en el grupo de antiarrítmicos era muy superior. Eso probablemente explicaba las recibidas. Es decir, hay recibidas y recibidas, hay fibrilaciones auriculares paroxísticas y hay fibrilaciones auriculares paroxísticas. Y muchas de ellas, muchas de esas fibrilaciones auriculares paroxísticas en el grupo de los antiarrítmicos eran mucho más duraderas y generaban muchísimos más síntomas. Es decir, tenía un gran efecto sobre la calidad de vida de los enfermos. ¿Y con qué método realizaríamos esa ablación? La realizaríamos con radiofrecuencia, la realizaríamos con crioblación desde que se publicó el Fire and Ice. Esto se ha ido repitiendo cada X tiempo. Yo siempre digo lo mismo. Lo importante es que lo que hagas, lo hagas bien y lo repliques bien. Y lo cierto es que este es un metanálisis, pero hay otros en los que se ve que prácticamente la efectividad de la CRIO y de la radiofrecuencia es muy similar, que cambian determinados aspectos, como que se radian un poquito más en la CRIO-ablación, tanto el paciente como los operadores, y que los tiempos son un poco más prolongados en el caso de la radiofrecuencia. Igualmente, el perfil de complicación es muy favorable en ambos casos, pero con pequeñas diferencias entre unos y otros. Hay un poquito más de taponamiento cardíaco en el caso de la radiofrecuencia, probablemente son procedimientos más prolongados y requiere dos transeptales, y un poquito más de parálisis del nervo frénico en la CRIO-ablación. Pero, a nivel de seguridad, es un procedimiento altamente, altamente seguro. Y bueno, aunque sea de una forma modesta, sí que nos gustaría presentar los resultados de nuestra unidad. Estos son los resultados del Hospital General Universitario de Castellón, que están hechos a raíz de un trabajo de la Universidad Jaime I, que lo revisó. Y sí que queríamos deciros que, sobre todo, esto es más o menos lo que se repite en todos los ensayos. Es decir, la fibrilación auricular paroxística, con un tiempo de seguimiento que se acercaba a los dos años, a algunos pacientes, a algunos más, estaban en torno al 80% libres de fibrilación auricular, en un protocolo de un holter de 72 horas a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Mientras que en la persistente, el número de recurrencias era mucho más elevado. Pero muy importante, la gran mayoría de pacientes acababan, después de unos periodos de seguimiento, incluso más largos, todos en ritmo sinusalio. Había muchos factores predictores, que son los habituales. Pero, es decir, que más o menos, en nuestras unidades, somos capaces de replicar, más o menos o aproximadamente, los resultados que, de una forma repetitiva, se ven en los ensayos clínicos. Aunque aquí no tengamos brazos para comparar y sea simplemente un acorde de pacientes. Pero, bueno, en realidad, toda esta charla venía dirigida, si hay algunos aspectos que sean perioperatorios, que nos puedan ayudar, que nos puedan, determinados aspectos que podamos cuidar un poquito más para intentar conseguir los mejores resultados en nuestros pacientes. Y eso es lo que vamos a abordar. Lo primero es saber que las guías de práctica clínica que se publicaron el año pasado, pasaban a una nueva estrategia que le llamaron ellos la 6C to ABC, que era confirmar la fibrilación auricular, caracterizarla y luego abordar tanto la anticoagulación como el control de los síntomas como, de forma muy importante, los controles de los factores de riesgo cardiovascular. Hablaban de un gran síntrome, que era la fibrilación auricular, y hablaban de controlar todo lo que hay alrededor para intentar conseguir los mejores resultados posibles. Igualmente, extrapolaban esa figura, una figura que tenemos aquí al lado, que eran los factores que había que controlar alrededor de la ablación de la fibrilación auricular. El primero de ellos que vamos a hablar es la anticoagulación. Es probablemente, yo creo que uno de los más importantes. Tenéis que saber que este año mismo, hace unas escasas semanas, se publicó una nueva guía de recomendación del uso de los anticoagulantes orales directos en la era y que esta guía ya nos simplifica mucho más y nos habla de lo que ellos llaman, incluso la truly no interruption, es decir, la verdadera no interrupción de la anticoagulación, en la cual el paciente, si toma un anticoagulante oral directo que se dosifica cada 24 horas, te recomiendan tomarlo la tarde antes y si lo toman cada 12 horas, desde luego debe tomar la dosis de la noche y abran la puerta a que, por favor, los pacientes tomen la dosis de la mañana intentando no interrumpirla de ninguna manera. Igualmente, los nuevos anticoagulantes se deberían de restablecer entre las 3 y las 5 horas después de la extracción de los catéteres. Es decir, una reintroducción precoz. Es verdad que hay cuatro ensayos pivotales con los cuatro fármacos anteorales directos que demuestran que reducen mucho el sangrado en este tipo de contexto, sobre todo a costa del resultado del ensayo de la Vigatran, pero lo que hay que saber, y es por lo que se trata con mucho cariño este tema, es que hubo una serie de alertas que fueron muy importantes. Lo primero es que en los dos últimos ensayos, el de la Pixaban y el de Doxaban, se le hizo una resonancia a esos pacientes y sobrevió que había un porcentaje nada despreciable de pacientes que tenían ictus de carácter o aites de carácter silentes, pequeños accidentes isquémicos transitorios. Y eso además coincidió, o al poco, con una publicación que en realidad era una cohorte, pero que en el mundo de la retrofisiología montó un gran algarabío en el cual determinados tipos de catéteres que se usaban para referencia de frecuencia tenían tasas de embolismo que podían llegar a estar por encima del 80%. Eran cohortes, no estaban ensayos, químicos randomizados, pero volvió a poner el foco en lo importante que sería la anticoagulación y cuidar mucho todos estos aspectos. Que los nuevos anticoagulantes disminuyan los sangrados y parecen al menos igual de eficaces, eso, pues bueno, están en los cuatro ensayos, están en los metaanálisis de los randomizados, pero hay pequeños aspectos que yo creo que son los que realmente son más relevantes. El primero es que se pueden sacar determinados datos que provienen de estos ensayos pivotales. La primera es que se observaba que había determinados pacientes que no alcanzaban el ACT necesario para mantener los niveles de anticoagulación que fueran óptimos para la ablación. Y eso se veía en el ensayo, en este caso en el ensayo de la Pixaban, pero también en el ensayo de la Oxaban. Y además, estos pacientes requerían dosis de heparina muy superiores, lo cual, pues bueno, tampoco había la mantención. Si no conseguías el ACT, pues había que meter más heparinas. De alguna manera, en el ensayo de la Vigatran se repite, pero en el ensayo de la Vigatran además tenemos algunos aspectos que son muy, muy relevantes y que están publicados en algunos de sus subestudios. Y me refiero concretamente a la tabla que tenemos aquí arriba. La tabla que tenemos aquí arriba nos muestra qué porcentaje de pacientes quedaban fuera de los rangos o conseguían los rangos de anticoagulación y cuáles quedaban fuera de los rangos de anticoagulación. Y se veía que había una relación muy clara entre las horas que pasaban desde la última dosis y el momento en que se daba la última pastilla del anticoagulante. Es decir, cuando el paciente recibe la última dosis del anticoagulante cuatro horas antes, entre cuatro y ocho horas o más de ocho horas. Cuando se daba más de ocho horas allá, más del 40% tenían ACT que no eran adecuados. Es decir, estos ensayos nos hablan de lo importante que es no interrumpir la anticoagulación de forma verdadera, incluso administrando la dosis de la mañana, aunque el procedimiento vaya a hacerse la propia mañana. Son datos que yo también hago la acción de fibrilación auricular y que te dan miedo abordar, pero lo que nos dicen los datos o las señales que salen de todos estos ensayos es que esto es un aspecto crucial. Solo comentaros una frase de esta diapositiva y es que hay determinados pequeños ensayos que han intentado demostrar que administrando protamina se acortan los tiempos, pero hoy en día esto en electrofisiología está totalmente desfasado. Se sabe que la protamina, que cualquier infusión de protamina va a conseguir revertir demasiado rápido la anticoagulación y favorece la aparición de ictus y ha sido total y absolutamente superado por una cosa tan simple como dar puntos. Aquí dan una sutura en ocho, en nuestro hospital se da en zeta, pero con una simple sutura se consigue igualmente una hemostasia muy rápida y sin interrumpir en ningún caso la anticoagulación de los enfermos. Vamos a otro aspecto ya que es mucho más controvertido, que es la anticoagulación después de la ablación de fibrilación auricular. Es decir, hacemos la ablación de fibrilación auricular y después qué. Pues bueno, quería pedir disculpas porque no he conseguido aclarar más estas imágenes, pero es que están así tal cual publicados en este trabajo. Este es un trabajo provocador, pero que es interesante, en el cual directamente va en contra de la anticoagulación de los enfermos después de una ablación de fibrilación auricular. Arriba tenemos los pacientes que tienen un chasbasc más bajo, 1 o 2, es decir, aquellos que son chasbasceros y no tienen indicación de anticoagulación o tienen un chasbasc más duroso como el 1, y arriba y abajo los que tienen un chasbasc más elevado. Pues bueno, este trabajo que está compuesto por pequeños cohortes de pacientes, no hay ningún estudio electorizado. Lo que nos habla, lo que nos viene a decir es que el riesgo de embolismo prácticamente es muy similar, se anticoagule o no se anticoagule los enfermos y que sin embargo dispara mucho el riesgo de hemorragia. Es un metanálisis, bautizan ellos, es una revisión un poquito provocadora. Yo no creo que sea adecuada. De hecho, las guías de práctica clínica recomiendan dos meses de anticoagulación y después aplicar el chasbasc y anticoagular según ese chasbasc, pero también es verdad que en esas propias guías se recogen un concepto que es muy interesante y es que se ha dado la vuelta al concepto de los ares. Los ares son los ritmos auriculares rápidos detectados en dispositivos. Esos ritmos auriculares rápidos detectados en dispositivos, antes a partir de una determinada duración se anticoagulaban todos y ahora nos recomiendan a las guías evaluar con mucha pericia el chasbasc, ver cuál es la duración, si se repite mucho o poco y de acuerdo a eso tomar unas decisiones sobre la anticoagulación. Como hemos visto en la diapositiva del ensayo CAPTAF, la evaluación de fibrilación auricular igual no puede quitar totalmente la fibrilación auricular, pero puede reducir mucho la carga rítmica y probablemente en el futuro veamos la puerta abierta a reducir los contextos en la anticoagulación de los enfermos. A día de hoy es pronto y nosotros en nuestro hospital no lo aplicamos de ninguna manera, pero es prometedor. Y antes del procedimiento, pues bueno, antes del procedimiento también hay unos datos que son muy llamativos. Y es que antes del procedimiento encontramos trombos en la orejuela de nuestros pacientes en un 15% si no están anticoagulados y en un 5% si están anticoagulados, lo cual son unos valores muy altos, muy altos. Y eso hace que muchas veces se recomiende de forma encarecida hacer un ETE, incluso aunque el paciente esté anticoagulado, el día del procedimiento, los días previos al procedimiento. Pero vamos a ver ya otros aspectos que podemos cuidar o que debemos cuidar para intentar obtener los mejores resultados en nuestros pacientes. Este es un registro que es un registro que está publicado en la ERA, en la ES, que es un registro que capitaneaba la propia Sociedad Europea de Cardiología, en la cual se evaluaron, pues bueno, pues cuáles eran los factores a la hora de detectar la recibidad de nuestros pacientes. Vemos que la gran mayoría, casi el 70%, eran pacientes con fibrilación auricular paroxística y de ellos, pues bueno, vemos que los dos factores que más se repiten y que eran más significativos, los que mantenían la significación estadística en el multivariado, era el alto peso y la hipertensión arterial. Y a raíz de esto, pues vamos a revisar algunas cosas. La hipertensión arterial, pues parece muy lógico que nuestro paciente debe tener la tensión arterial lo más controlada posible para intentar evitar las recibidas. Parece lógico y así lo es, pero es verdad que hay un pequeño ensayo que se publicó, algo similar a los ensayos que se han hecho en hipertensión arterial en la población general, en la cual se conseguía un control más agresivo de la bajada de la tensión arterial y a pesar de ellos, no conseguían reducir la recibida de fibrilación auricular. Igualmente, se ha analizado el papel del sobrepeso y se ha visto que aquellos pacientes con sobrepeso respecto a peso normal o obesos respecto a peso normal tienen una mayor recibida de la fibrilación auricular y mayor cantidad de complicaciones, aunque es verdad que no hay ningún ensayo que haya demostrado que bajar el peso lo disminuya. Sin embargo, sí que hay un ensayo que es muy interesante, que es el ARESTA y Atrial Fibrillation, que es un estudio de cohortes en el cual tienen una cohorte que recibe su tratamiento convencional y otra cohorte que recibe un tratamiento intensivo de todos los factores de riesgo cardiovascular, incluidos el peso. Este cohorte consiguió disminuir mucho la recibida de fibrilación auricular. Estoy acabando ya, pero no quería dejar de mencionar uno de los que sí tiene un estudio a favor. Uno no, tiene más de uno. Que son aquellos pacientes con síndrome de apnea y hipomnía del sueño, en los cuales hay varios estudios, esto es un metanálisis de todos ellos, en el que demuestran que disminuyen claramente la recibida de fibrilación auricular cuando se aplica un tratamiento con una CEPAP. Incluso disminuyen la aurícula izquierda y mejoran la febia probablemente también al disminuir la carga de fibrilación auricular. Es por eso que las guías de práctica clínica nos recomiendan que pierdan peso a los obesos, que se evalúen toda esa serie de factores de riesgo cardiovascular. Esta es una publicación española en la cual demuestran que la ablación de fibrilación auricular se podría realizar con un alta precoz, es decir, ingresando al paciente el mismo día y yéndose la misma tarde. Y nada, simplemente acabaros con este que es nuestro pequeño protocolo, nuestro pequeño protocolo del Hospital General de Castellón, en el cual los pacientes hacen un TAC previamente siempre, para hacerse la ablación que en nuestro caso hacemos por radiofrecuencia, que generalmente los pacientes suelen tener una anatomía normal, pero tenemos pacientes como este de aquí, que tiene dos venas inferiores unidas por el mismo bulbo y que el poder tener un TAC previo nos permite, sin lugar a dudas, planificar esa ablación. Y nosotros hacemos todos los procedimientos con la punción transetal guía por ETE y aunque eso probablemente en muchos sitios se considera que esté de más, pues aquí os mostramos un paciente que tenía una membrana que lo convierte casi en un cortriatearum, no era exactamente un cortriatearum, pero sí que tenía una membrana y el hecho de hacerlo con transesofágico nos permitía hacer las punciones y la ablación con mucha más seguridad. Aquí tenemos también nuestro protocolo y ya simplemente, pues nada, dejaros las pequeñas pinceladas de lo que yo creo que son las conclusiones de esta charla. La primera es que la ablación de fibrilación auricular, entendida como el aislamiento de venas pulmonares, se haga con radiofrecuencia o se haga con crioblación, es sin lugar a dudas el procedimiento más eficaz para prevenir las recidivas en la fibrilación auricular paroxística, que las reducciones de la recidiva son muy variables según el método que usemos para evaluarlas, pero que tiene reducciones del riesgo relativo entre 40 y el 90% y que la ablación de la fibrilación auricular paroxística es sobre todo el método más eficaz para disminuir la carga rítmica y por tanto para mejorar la calidad de vida de nuestros enfermos, pero que además tiene un efecto, pues bueno, podemos decir que por lo menos moderado sobre la hospitalización, sobre eventos cardiovasculares y un poquito más discutible, pero en algunos ensayos se habla sobre la mortalidad. Para implementar los resultados es necesario, desde luego, mantener un manejo muy cuidadoso en la anticoagulación, intentar descartar trombo previamente, no interrumpir realmente la anticoagulación, usar siempre un ACO, dar la última dosis lo más cercana posible al procedimiento de ablación y la duración y la fortaleza en la indicación de la anticoagulación aún no está clara. Y luego lo que es más importante, aunque sus efectos sean modestos, las guías de práctica clínica lo enfatizan mucho en trabajar, en controlar perfectamente la hipertensión arterial, reducir al máximo la obesidad, trabajar conjuntamente con las unidades de obesidad mórbida para que nuestros enfermos con fibrilación auricular, no solo se hagan pronto la evaluación de fibrilación auricular, también se operen pronto de esa cirugía bariátrica y trabajar conjuntamente con las unidades del sueño, con las unidades de polisomnografía, que desgraciadamente tienen listas de espera generalmente incluso mayores que las que tenemos nosotros. Pero si queremos que nuestros resultados sean los mejores posibles, se parezcan lo más posible a los resultados de los ensayos clínicos, tenemos que cuidar muchos todos estos aspectos porque no todo acaba y empieza en el procedimiento de la fibrilación auricular. Y nada, esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Josep, por tu excelente presentación y tu esa activa revisión. Y a continuación, la doctora Lourdes Bondanza nos hablará sobre la evaluación precoz de fibrilación auricular. Bueno, aprovechando, agradecer a la Sociedad Valenciana y a los moderadores por invitarme a este rato con todos vosotros. Bueno, en primer lugar, declarar los conflictos de interés y he querido comenzar esta charla con la relevancia de la fibrilación auricular, algo que todos sabemos, pero que siempre conviene repasar. Todos sabemos que la fibrilación auricular en la arritmia se tenía más frecuente, que más frecuentemente diagnosticamos en la práctica clínica habitual y que la prevalencia es muy importante. En la población general se estima que está entre un 2 y un 4% de la población y que esto va en aumento, en aumento por el aumento de la longevidad de la población y por lo que ha comentado mi compañero, por las herramientas con las que disponemos a día de hoy para el diagnóstico de la fibrilación auricular. Se prevé que esta prevalencia se duplique o más en los próximos años. Entonces, se estima que el riesgo estimado de fibrilación auricular en la población general está en uno de cada tres individuos y ahora cuando nosotros estemos jubilados, dentro de 40 años, se estima que en la Unión Europea existan unos 18 millones de personas con fibrilación auricular. Lo segundo que quería comentar es, o resaltar, qué estrategia terapéutica ofrecemos a nuestros pacientes. Control de ritmo, control de frecuencia. Pues hasta el año pasado esto no estaba del todo claro. La evidencia que estaba publicada en los ensayos clínicos no quedaba, no había diferencias significativas. Destacar el estudio AFIR publicado en el 2002 con más de 4.000 pacientes, el cual tenía numerosas limitaciones, pero que marcaba un poco las tendencias en las guías clínicas. Por decir cuatro cosas, el estudio AFIR, dentro de sus limitaciones, estaba que no existía o no se proponía la ablación como parte del control de ritmo, que los pacientes estaban principalmente tratados con tratamiento antiharrítmico del grupo 3 y que se suspendía el tratamiento anticoagulante cuando persistían más de 6 meses en ritmo sinusal. La contrapartida, que el grupo aleatorizado, control de frecuencia, hasta el 30% estaban en ritmo sinusal. Pues esto, esa tendencia que nos hablaban las guías clínicas, digamos que los datos de vida real nos decían lo contrario. Que esta es una diapositiva que os quería comentar de datos en vida real, de la base de datos de Canadá, en el que se cuentan con más de 26.000 pacientes, de más de 65 años, hospitalizados por fibrilación auricular, que no recibían fármacos previamente para el tratamiento de la fibrilación auricular, y en la que se veía que a largo plazo el control precoz del ritmo se asocia con la reducción de la mortalidad. Y esto, como también lo podemos ver en estos gráficos. Esto fue un poco esclarecido el año pasado con la publicación del estudio ISAFNET 4. Este estudio es un estudio que el objetivo fue demostrar el beneficio de la estrategia de control de ritmo precoz en pacientes con fibrilación auricular, un estudio iniciado por un investigador multicéntrico, abierto, pero ciego a los resultados, a los investigadores, en el cual se incluyeron casi 3.000 pacientes con la participación de 35 centros, 11 países de la Unión Europea, diagnosticados estos pacientes de fibrilación auricular, eso sí, es importante, con menos de un año de evolución de esta fibrilación auricular. De hecho, para que os hagáis una idea, llevaban desde el diagnóstico, la inclusión en el estudio, una mediana de 36 días, muy precoz. Y estos pacientes eran pacientes de alto riesgo cardiovascular, estamos hablando de un chart BAS de mayor o igual a 2. Estos pacientes se aleatorizaban a dos brazos, control precoz de ritmo, a los que a todos se les ponía un anticoagulante, se les ofrecía control de frecuencia y tratamiento con control de ritmo, con fármacos o ablación, que luego veremos bien cómo se planteó. Y en el otro brazo, control de tratamiento habitual, usual care, que es anticoagular y control de frecuencia. Solamente se le ofrecía a los pacientes que no se lograba el control sintomático, con el control de frecuencia, el uso de fármacos antirrítmicos o incluso la ablación o cardioversión. Estos son datos aquí a la izquierda. Uy, no sé dónde... Bueno, a la izquierda podemos ver las estrategias empleadas y arriba tenemos cuáles fueron los objetivos de este estudio. Dos objetivos primarios. El principal era un compuesto de mortalidad cardiovascular, ictus, emperamiento de insuficiencia cardíaca o de síndrome coronario agudo. Y el segundo objetivo primario eran las noches de ingreso hospitalario en estos pacientes. Como vemos a la izquierda, en la estrategia, en el brazo de control de ritmo, el 95% de los pacientes, a su ingreso en el estudio, se les planteó un tratamiento de control de ritmo, que principalmente consistía en la utilización de fármacos antirrítmicos y solo en un 8% de ablación. A los dos años, el 65% de estos pacientes continuaban con el control de ritmo y ya para este entonces había subido la utilización de la ablación hasta casi un 20%. Por otro lado, en el control de frecuencia o en el tratamiento habitual, el 95% control de frecuencia, solo un 5% se requirió la utilización de fármacos antirrítmicos o ablación, y bueno, ablación en el inicio no, pero a los dos años, en el 15% sí que necesitaron la utilización de fármacos antirrítmicos para el control de los síntomas o de ablación a partes iguales, un 7 y un 7%. Entonces, estas son las características demográficas de esta población y destacar que la población de una edad media de en torno a 70 años no eran especialmente jóvenes y sobre todo remarcar el hecho de que eran pacientes que o tenían el primer episodio, cerca de un 40%, que habían solo tenido un episodio de fibrilación auricular y un 36% era fibrilación auricular paroxística. Solo existían un 26% de persistentes. O sea, estamos en una etapa muy precoz de la enfermedad. De hecho, el 50% de los pacientes estaban en ritmo sinusal a la inclusión en el estudio. Luego, lo que dijimos antes, la mediana desde el diagnóstico a la inclusión en el estudio era de poco más de un mes. O sea, la instauración del tratamiento antirrítmico era muy precoz. El 30% de estos pacientes estaban asintomáticos y no eran pacientes libres de comorbilidades. Como habíamos dicho en principio, la tercera parte tiene insuficiencia cardíaca estable y el chatbass medio, el riesgo trombólico, era alto. La media de este chatbass era de un 3,4. Entonces, esto sí que es muy importante. Este estudio finalizó de forma precoz en el tercer análisis intermedio por eficacia de la estrategia de control de ritmo. Entonces, si vemos a la derecha de la diapositiva, tenemos en análisis el objetivo primario. Recordemos, era un combinado de muerte cardiovascular, ictus, empeoramiento de insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo. Esto es muy importante remarcar que las curvas se empiezan a separar desde el principio y se apresa una reducción del riesgo relativo de nuestro objetivo primario del 21%. Si analizamos la mortalidad cardiovascular, el ictus, los componentes de este objetivo compuesto, principalmente se vio reducido a expensas de mortalidad cardiovascular un 30% y de reducción del ictus en un 35%, sin cambios significativos en lo que tiene que ver con la hospitalización de los pacientes. Bueno, volviendo atrás, perdón. Y en cuanto al segundo objetivo primario, que era la hospitalización de estos pacientes, no se vio que, como hemos dicho, no cambia significativamente. Y sí remarcar que los pacientes a los dos años, en el brazo de control de ritmo teníamos un 82% en sinusal a los dos años y solo el 60% en el de tratamiento habitual permanecían en ritmo sinusal. En cuanto a los objetivos de seguridad, es decir, que no hubieron diferencias significativas, de hecho hubo un menor porcentaje de ictus o muerte en el control de ritmo y lo que refiere a los eventos adversos relacionados directamente con el uso de fármacos antiharrítmicos o con la realización de la ablación, fueron superiores, evidentemente, en el grupo de control de ritmo porque se realizaron principalmente esta estrategia terapéutica, pero fueron infrecuentes, no comprometiendo la seguridad de esta estrategia. Entonces, podemos extraer como conclusiones de este estudio que la estrategia de control de ritmo precoz en pacientes con fibrilación auricular de menos de un año de evolución se asoció con una reducción significativa de eventos cardiovasculares como mortalidad cardiovascular, principalmente, e ictus, en comparación con el control de frecuencia. Esto sin la contrapartida de aumento de efectos adversos graves ya que fueron poco frecuentes y no significativos. Una diapositiva para presentar este metaanálisis que me ha parecido muy interesante, que es un metaanálisis de seis estudios de casi 5.000 pacientes de ablación de fibrilación auricular en el que determinan una variable que es el tiempo del diagnóstico a la ablación y llegan a la conclusión que la reducción entre el tiempo entre el diagnóstico y la ablación es un factor independiente en el que podemos incidir directamente en la evolución de nuestro paciente con fibrilación auricular. Es un factor independiente, modificable, que se asoció con una mejor probabilidad de éxito del procedimiento de ablación. Y ya luego aquí decimos, bueno, ¿qué nos recomiendan las guías? ¿Qué nos recomiendan las guías con la evidencia científica que obtenían en ese momento cuando se publicaron? Pues, fibrilación auricular sintomática, primero fármacos y, si esto falla, ablación. También contemplan la posibilidad de proponer una ablación como primera línea terapéutica en pacientes para una mejoría sintomática en este contexto. Entonces, veamos, ¿cuáles son las limitaciones que tiene este tratamiento farmacológico con fármacos antiarrítmicos que nos recomiendan que utilicemos en primera línea las guías clínicas? Pues, todos sabemos que los fármacos antiarrítmicos, en primer lugar, tienen una eficacia limitada al año, el 30% de nuestros pacientes logramos que permanezcan en sinusal. En segundo lugar, la mala tolerancia. Este es un metanálisis de estudios randomizados a placebo versus control. Vemos el abandono terapéutico secundario a la mala tolerancia, los efectos secundarios de los fármacos antiarrítmicos, en particular vemos cómo es destacable para la amiodarona. En tercer lugar, la toxicidad. Podemos ver cómo la amiodarona se asoció con un aumento significativo de la mortalidad de casi tres veces comparado con placebo. Y el sotalor, casi cuatro. Entonces, si recordábamos lo que hablábamos antes del estudio AFIRP, que no salieron diferencias significativas entre estrategia de control de ritmo y estrategia de control de frecuencia, esto es algo que en ese momento jugó un papel importante. La toxicidad y lo que penaliza la toxicidad de los fármacos antiarrítmicos en la estrategia de control de ritmo. Entonces, por otro lado, la ablación. ¿Qué sabemos de la ablación? Es que es más efectiva para prevenir recurrencias. Estos son estudios publicados. Es verdad que tienen el sesgo de que se realizó la ablación a posterior y de que fallaran fármacos antiarrítmicos, pero todos son estudios que van a favor o muestran la tendencia de que la ablación es más efectiva para prevenir recurrencias en nuestros pacientes con fibrilación auricular. Lo otro que sabemos es que al inicio, bueno, que la ablación es más efectiva cuanto más precoz se hace. Al inicio, cuando la fibrilación auricular es paroxística, la enfermedad es principalmente una enfermedad eléctrica, con muy poca enfermedad estructural, es decir, que tenemos un corazón estructuralmente sano, con actividad eléctrica focal, anormal, en las venas pulmonares. Conforme la evolución de la enfermedad avanza, cada vez tenemos más episodios, más carga de fibrilación auricular, entonces esto progresa y a los factores no modificables, como son la edad, el sexo, la genética que tenemos, pues a esto le vamos añadiendo un remodelado y pasa de ser una enfermedad eléctrica a ser una enfermedad con un remodelado electroanatómico que dificulta luego el manejo con la ablación para nuestros pacientes. Y como vemos en esta diapositiva, decir que... o mostrar, señalar, cómo los pacientes que se han sometido a un procedimiento de ablación en la fibrilación auricular paroxística, pues tienen mejores resultados. Estos son pacientes que en los dos estudios se someten a un procedimiento de ablación de venas pulmonares, los dos, ambos son con criablación y los resultados son sustancialmente distintos. ¿Por qué? Porque unos son en fibrilación auricular paroxística y otros son en persistente. Entonces, llegado a este punto, nos podríamos plantear ver si las guías deberían cambiar las recomendaciones y la flecha ir en el otro sentido. A día de... en el momento de la publicación de las guías clínicas, contaban con estas evidencias. Estos son estudios randomizados, publicados desde 2005 a 2014, todos realizados con radiofrecuencia, en los cuales tenían muchas limitaciones, eran pocos pacientes, presentaban numerosos sesgos, alto número de crossover entre un grupo y otro y, por ejemplo, en el mantra PAF, el objetivo no era el aislamiento de las venas pulmonares y tienen en común que todos tuvieron resultados negativos. En el año pasado, en estos últimos años, se han publicado tres estudios que yo creo que cambiarán las recomendaciones de las próximas guías. Estos tres estudios eran ablación como primera propuesta de control de ritmo de nuestros pacientes con fibrilación auricular. Son tres estudios. El primero, el Early AF, llevado a cabo en Canadá, es el más grande, con 303 pacientes. El segundo es el Stop AF, llevado a cabo en Estados Unidos, 203 pacientes. Y, por último, el CRIO First, llevado a cabo en Europa, con colaboración de Australia y Argentina, en el que se incluyeron 218 pacientes. Todos tenían en común una cosa, que es el perfil del paciente, principalmente varones, jóvenes, sintomáticos, con baja comorbilidad, sin cardiopatía estructural, con aurículas normales, con aurículas sanas. A estos pacientes se les sometía a un procedimiento de ablación, de fibrilación auricular y se le autorizaban un brazo de control de ritmo, control de, perdón, de control de ritmo con fármacos o con ablación. Y podemos ver cómo la reducción de la recurrencia de fibrilación auricular en los grupos de ablación es muy significativa. De hecho, las pequeñas diferencias que podéis ver, 57% del Early AF y 82% del CRIO-FIRTH, veremos que se deben principalmente al método de diagnóstico de las recurrencias. De hecho, el número necesario a tratar para evitar una recurrencia en el Early era de 4, en el Stop EIF de 3 y en el CRIO-FIRTH de 7 pacientes. Y aquí vemos lo que decíamos antes. Pues en el Early AF se implantó un dispositivo de monitorización continua, como comentaba mi compañero Josep, estos se les implantaba en este caso un Reveal. Este dispositivo tiene un 100% de sensibilidad, de diagnóstica todo tipo de episodios. En este caso se consideraba recurrencia cuando eran episodios de más de 30 segundos y esto tiene un 100% de sensibilidad. El Stop EIF halter de cada 6 meses con transmisiones manuales semanales, esto tiene una sensibilidad en torno al 40% y luego el Halter extendido de 7 días cada 3 meses una sensibilidad en torno al 60%. Pero nos tenemos que quedar con el concepto de que todos estos estudios reducen la recurrencia de fibrilación auricular cuando planteamos la ablación de forma precoz y esto es en torno a un 40% versus el tratamiento con fármacos antiarrítmicos. Entonces, miremos otro parámetro, pues la ablación también reduce de forma o muestra una reducción absoluta de las recurrencias sintomáticas de un 15%. ¿Qué ocurre con la calidad de vida? Pues si consideramos como ya las escalas o las encuestas de calidad de vida a partir de 5 puntos como una diferencia importante, veamos que en estos estudios el grupo que se les realizó una ablación pues daban una puntuación de 10 puntos, el doble de lo que se considera relevante en comparación con los fármacos antiarrítmicos. ¿Qué ocurre con el gasto sanitario? Hay una reducción significativa en la utilización del sistema sanitario de cerca de un 30% y una reducción significativa en las hospitalizaciones de más de un 60%. En cuanto a efectos adversos, esto es un tema muy sensible en cuanto estamos hablando de la seguridad, le estamos proponiendo a nuestro paciente que se realice un procedimiento invasivo y por el otro lado lo que les tenemos en la mano son pastillas, son comprimidos que los efectos secundarios se diluyen en el tiempo, en cambio los de la ablación se van a concentrar principalmente en la primera semana. Lo importante es que no debemos alarmar a los pacientes porque estemos nosotros convencidos de que lo que estamos ofreciendo es un procedimiento seguro y eficaz. En lo que se refiere a los efectos adversos no se apreciaron diferencias significativas entre los dos grupos y eso es muy relevante. Entonces, de estos tres estudios podemos extraer estas conclusiones que la ablación como primera opción terapéutica en el paciente con fribrilación auricular paroxística reduce significativamente la recurrencia de fribrilación auricular esto independientemente de cómo se mida. Se mida como recurrencia total, se mida como carga de fribrilación auricular, se vea como reducción de la fribrilación auricular sintomática. La reduce en torno a un 40%. Luego hay una reducción del gasto sanitario, 30% de reducción de gasto sanitario. Reducción en las hospitalizaciones, 60%. Y esto sin acarrear diferencias significativas en relación a efectos adversos graves. Tendrán efectos, pero son muy pocos efectos adversos graves en los pacientes sometidos a un procedimiento de ablación. Entonces, como conclusiones, decir que la estrategia de control de ritmo precoz en pacientes con fribrilación auricular de menos de un año de evolución se asoció con una reducción significativa de eventos cardiovasculares como, sobre todo, mortalidad cardiovascular e ictus en comparación con el control de frecuencia. Y que la reducción en el tiempo desde el diagnóstico hasta la ablación es un factor independiente, un factor independiente modificable que podemos cambiar en la evolución natural de la fribrilación auricular que se asoció con una mayor probabilidad de éxito del procedimiento de ablación. Y la ablación como primera opción terapéutica en el paciente con fribrilación auricular paroxística reduce significativamente las recurrencias de fribrilación auricular, el gasto sanitario, las hospitalizaciones sin diferencias significativas en seguridad. Por último, quería plantear esto, creo que nos quedamos sin tiempo, pero ¿a quién le indicaría la ablación de fribrilación auricular? Creo que hay tres grupos, la fribrilación auricular paroxística recurrente a un fármaco, ese fármaco del grupo 1, la fribrilación auricular paroxística que prefiere no tomar fármacos antiarrítmicos y luego la fribrilación auricular persistente inapropiada, esa fribrilación auricular que era paroxística y se nos ha pasado. Un segundo grupo que son los pacientes con insuficiencia cardíaca y fribrilación auricular, sabemos que va en peor la ablación en estos pacientes, pero lo que les va bien es esta reduce la mortalidad y por último la indicación individualizada, el clínico que considera que ese paciente que conoce y sigue en las consultas le puede aportar un beneficio con este procedimiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Lourdes. Muy interesante la presentación y a ver, tenemos una pregunta del chat es para el doctor Josep Navarro. Preguntan, el doctor Belver, pregunta sobre qué factor de riesgo cree que debemos actuar con mayor intensidad antes y después de la ablación de fribrilación auricular. Antes y después. Bueno, hoy en día lo que se aboga es por abordarlos todos, se aboga por una verdadja integral y por abordarlos todos. Es verdad que a raíz un poco de la revisión probablemente el factor que yo creo que de una forma más repetitiva tiene ensayos es el de la síndrome de la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de la apnea y la apnea del sueño es el que tiene, aunque sean pequeños ensayos o pequeños cortes y son los que realmente tienen unos ensayos positivos, unos resultados muy positivos. De hecho, en el metanálisis que he presentado no me ha dado tiempo a explicarlo y tal, pero bueno, está publicado en una revista del sueño, en una revista de cardiología y ellos acaban diciendo que la CEPAP incluso disminuye el tamaño de la aurícula izquierda, mejora la FEBI o me entiendo que será el hecho de no estar en fibrilación auricular lo que genera. Pero la verdad es que la mayor evidencia hoy en día la tiene esta. La corte de la REST demuestra que abordándolos todos se reducen, pero probablemente si cogemos solo uno de ellos y planteamos un ensayo actuando solo sobre uno de ellos probablemente nos cueste mucho demostrar diferencias. El que más lo tiene y más claro es este. El problema, igual que la obesidad, lista de espera, yo no sé en vuestros hospitales, la polisomonografía, bueno, más vale que le hagas la relación de fibrilación auricular y que vaya haciendo marcha el estudio de polisomonografía y que luego se pongan a hacer par, pero probablemente sea uno de los concomitantes que más. Pero probablemente se trata de un abordaje integral y igual que antes ya tenemos muy claro que siempre tienen que tener una TSH y descartar un hipertiroidismo, pues probablemente todos los que deberíamos pasarle algún tipo de cuestionario en relación a la detección de amneas o por lo menos remitir a aquellos cuyo morfotipo ya nos pueden indicar que tengan anemia del sueño. ¿Y eso, Josep, crees que debemos hacerlo nosotros los arrimólogos? ¿Crees que debemos insistir a los clínicos en que envíen los pacientes con...? Yo creo que probablemente deberían hacerlos desde el estamento clínico, no por nada, a nosotros no nos importa hacerlos y cuando los ves pedirle todo, pero yo creo que cuanto antes se aborden esos factores mejor, esos factores se tienen que abordar lo antes posible, igual que la relación de fibrilación auricular, entonces cuanto antes corra todo y más cosas que pueden tener desgraciadamente una lista de espera larga, cuanto antes mejor. Muy bien. Como has comentado, efectivamente, hay muchísima lista de espera para hacer una ablación de fibrilación auricular en la mayoría de los centros. Entonces, ¿realmente pensáis que podemos cumplir las recomendaciones de las guías? Es decir, está claro que mejor ablación que antiarrítmicos y mejor ablación precoz que dejar pasar más de 12 meses desde el diagnóstico, pero estamos en disposición actualmente con los medios de que disponemos de ofrecer eso al paciente. Es decir, está el tiempo que tarda el paciente en ser remitido y aparte tenemos que sumar nuestra lista de espera. ¿Pensáis que realmente eso de alguna forma lo podemos optimizar o podemos modificar ese factor? Yo creo que es fundamental que los clínicos estén estrictamente comunicados con nosotros y también tengan muy presente esto que hemos comentado hoy, que es el tratamiento de control de ritmo, sí que cambia el pronóstico, que la ablación cuanto antes si uno va a plantear el control de ritmo de nuestros pacientes cuanto antes mejor, no esperar a que falle hacer dos, tres cardioversiones, probar dos antiarrítmicos, que falle igual desde la consulta en que lo dejamos de ver, le damos cita a los seis meses, vuelve y ha estado en fibrilación auricular igual cuatro, cinco, seis meses. Entonces, vamos dilatando la evolución de esta enfermedad que repercute en la evolución. Luego, le pides el TAC en nuestro hospital con el COVID, esto ha demorado muchísimo la lista de espera y estamos ahora citando pacientes pero tenemos que ir a hablar con Rayos para que por favor, porque teníamos una lista de pacientes que ya podíamos citarlos pero no tenía ninguno, disponíamos de TAC y luego la propia lista de nuestra de espera que está en nuestro caso en torno a los tres meses pero ahora que esto va, yo creo que no cumplimos. Probablemente optimizarnos, ver todos los factores del proceso e intentar optimizar todos y cada uno de ellos porque efectivamente a nosotros nos ocurre lo mismo. Muchas veces tenemos que bajar con la petición en la mano para que nos hagan un TAC. Entonces, realmente eso lo tenemos que tener clarísimo, yo creo que todos los que estamos aquí ya lo tenemos claro, la fijación auricular es una ablación preferente, es decir, no es una internodal. Entonces, hay que darle preferencia a este tipo de ablaciones desde mi punto de vista porque efectivamente el pronóstico de los pacientes va a cambiar del tiempo que nosotros tardemos en ablacionar a esos pacientes. Esa es mi humilde opinión. Yo creo que las últimas guías intentan un poco cambiar la imagen de la fibrilación auricular como una patología benigna y hablar de su alto contenido, de su alta carga en mordi y mortalidad cardiovascular y yo creo que es ahí donde se ha de incidir, es decir, se ha de incidir en que realmente es una patología que aunque antes se explicaba como total y absolutamente benigna no lo es tanto y que se ha de abordar de forma precoz y evidentemente como dice Eloy hay arritmias que poco cambian con el tiempo pero la fibrilación auricular del tiempo corre mucho en nuestra contra. Es una enfermedad en progresión. Igual que tenemos que cambiar ese concepto de lo que comentabas de la benignidad de la enfermedad que clásicamente decimos no, tranquilo, que tiene una arritmia benigna, no se preocupe y quizás no es tan así cambiar un poco el chip en ese sentido. Yo también en las guías es muy interesante el abordaje multidisciplinar pero que, bueno, ya lo hemos comentado un poco pero ese abordaje es muy difícil. Realmente, es decir, hay muchos factores, hay muchos implicados y realmente, a veces con el tiempo que tenemos en las consultas realmente es muy difícil optimizarlo absolutamente todo. Realmente, claro, es que deberían, no sé, unidades de fibrilación auricular encargadas de optimizar completamente a ese paciente y de dirigir correctamente a esos pacientes. Yo estoy convencido que eso puede mejorar los resultados que tenemos en nuestras unidades pero es muy difícil llevar a cabo porque requieren muchos recursos. Igual que la rehabilitación cardíaca, en insuficiencia cardíaca, en cardiopatía isquémica, pues también debería existir una especie de rehabilitación en fibrilación auricular. O sea, consultas muy especializadas y realmente, bueno, abordar de una forma muy precisa a esos pacientes. Claro, porque que se espera de la fibrilación auricular. Ahora mismo es difícil de asumir. Mira, aquí Jorge Sánchez pregunta sobre lo que estamos hablando. ¿Es actualmente asumible por las unidades de Arrimas un incremento del número de ablaciones si seguimos una estrategia de ablación precoz? Yo creo que ahora mismo es difícil, pero también pienso que a lo mejor si desde el principio hacemos la ablación, si ahora, si podemos, vamos, si elegimos a los pacientes y hacemos la ablación antes, probablemente tengamos menos pacientes después y pacientes y hacemos tres ablaciones y pacientes, yo creo que eso sí puede en el futuro acortar y reducir el número de pacientes porque si no, ahora mismo la verdad es que es imposible. Yo no sé vosotros, yo creo que los que estamos aquí antes lo hemos hablado, es muy difícil, tenemos muchas listas de espera de fibrilación auricular y de lo demás. ¿Haríamos solo ablación de fibrilación auricular y aún así? No, por lo menos, ¿verdad? Totalmente. A ver, otra pregunta por aquí. Alejandro Cortel pregunta, bueno, dice enhorabuena por la sesión. Cuando habláis de priorizar la ablación de insuficiencia cardíaca, en insuficiencia cardíaca en pacientes con miocardiopatía dilatada y deterioro funcional por FA persistente. Entiendo la ablación de FA en pacientes con insuficiencia cardíaca. A ver, no sé qué piensas. Dos minutos. Se sale del contexto de nuestra charla, pero yo creo que, bueno, que aunque se pusieron mucho en duda, el CASEL y algunos otros ensayos han mostrado su beneficio y lo que hay que hacer es detectar a ese paciente que la fibrilación auricular le empeora mucho su calidad de vida y su pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca, no los que se hace es un epifenómeno o no es una señal de final de enfermedad, sino que además precipita continuamente que el paciente tenga empeoramientos de su clínica. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis ningún comentario, preguntas, bueno, pues finalizamos la mesa. Muchas gracias a los ponentes y a mi compañero moderador. Y descansamos dos minutos y empieza la siguiente mesa sobre estimulación fisiológica. Gracias a todos. Gracias.